Música Con un teatro municipal repleto, cerró con éxito el tercer festival del cantor callejero y locomoción colectiva. Los diez finalistas participaron con entusiasmo y muchas ganas de salir a entregar su talento al público maipusino. Poniéndole bueno aquí, ensayando con los chiquillos. Esperando con ansias y ganas de presentar mi trabajo. Un poco de nervios también por la decisión del jurado. La modalidad del festival era el mejor estilo de los concursos de talento, con un jurado que evalúa las presentaciones de los artistas y entregaba su veredicto al final de las presentaciones. Me parece increíble que tengamos la posibilidad en este marco de entregarles un escenario. Pasadas las 22 horas, conocimos la ganadora del tercer festival, Ingrid Vera, con una emblemática canción, La Quintrala, la cual maravilló el jurado y públicos asistentes. La jornada de canto tuvo su broche de oro con la presentación de la emblemática banda nacional Inti Gimani. Tal vez ser feliz no se adquirirá, tal vez mantigar el corazón. Encuentro una iniciativa muy buena que ojalá se difunda en otras municipalidades. El show tuvo canto, emoción y un público que apoyaba con entusiasmo a sus artistas, que se lucieron en sus presentaciones en el principal escenario municipal. En Maipú, la cultura está viva en todos los espacios y en sus diversas áreas.